Hola chicos, bienvenidos a mi canal, un día más mil gracias por estar ahí Como muchos sabéis ya me he mudado con Pablo, llevo aquí unos días viviendo con él Estamos muy felices y en cuanto tenga la casa terminada vais a ser los primeros en verla Todos los que preguntáis, por favor, ¿nos podéis enseñar más de la casa? Lo voy a hacer en cuanto de verdad esté un poco amueblada Otra cosa que os tenía que decir, el otro día en el blog de París os enseñé que estuve haciendo unas cosas con Gerlén Bueno, pues ya han sacado los vídeos y os voy a dejar aquí el link para que me podáis votar y así pueda ganar Y gane el reto, no gano nada, pero por lo menos gano el reto, me hace mucha ilusión Os lo dejo aquí en la cajita de información, os voy a enseñar el armario Pero he dicho, vaya sosed, enseñar un armario y ya está Así que he pensado un tag que lo he visto en algunos vídeos de Youtube que se llama Los secretos de mi armario, así en español Así que os voy a hacer, pues eso, voy a contestar como 8 preguntitas del tag Y luego os enseño como distribuido todo, ¿vale? Venga, vamos Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta del tag ¿Prenda más antigua que siga usando? Bueno, yo soy muy fiel a mi ropa Me importa un... que se haya pasado la moda o a la gente no le guste Si a mí me gusta y me lo he comprado hace mil años, me lo voy a seguir poniendo Os voy a enseñar una de las prendas más antiguas Voy a enseñaros tres Este vestido, bueno, vestido mono Me lo compré en Zara hace años y cada verano lo sigo sacando Porque me encanta y es como un vestido hecho para mí Y cada vez que lo saco todo el mundo ¡Hala, ¿dónde te lo has comprado? Y yo, ah, en Zara hace mil años Luego otro que muchos de vosotros lo habéis notado en Instagram Cosa que me halaga porque quiere decir que me seguís desde hace muchos años Es este jersey que me compré en H&M hace, pues eso, no sé cuánto, creo que cinco años o así Y me lo sigo poniendo Y luego otra cosa que esta creo que sí que es la más antigua de todas Es esta chaqueta militar de Topshop de cuando estaba de moda el militar antes de volver a estar de moda La compré mi hermana Lucía en Estados Unidos, o sea que creo que tiene unos nueve, diez años Vale, esas son mis prendas más antiguas yo creo Prenda más nueva de tu armario Ayer pasé por Zara y me compré una sola cosa, cosa rara en mí Y es esta Zara, o sea esta Zara, fanla Con así como cordoncitos de cuero No sé, me gusta mucho para llevar como voy tal cual Y unas medias así de rejilla Así que esta es la prenda más nueva, me costó 22 euros Y me la compré literalmente ayer, o sea que sigue estando chicas Prenda más cara de mi armario Yo no me suelo comprar mucha ropa cara porque me siento un poco mal Entonces la prenda más cara que tengo me la regaló Pablo por mi cumpleaños Y es este bolso Que lo quería desde hace muchísimo, me encantaba el bolso de Gucci Y es que me apasiona Podría dormir con él y podría llevarlo todos los días Y creo que cuesta 500 o un poquito más No estoy segura No quiero deciros un precio porque luego me decís No, no cuesta eso, cuesta tal Es una barbaridad, de verdad que no suelo hacer estas cosas Pero bueno, Pablo me lo regaló Y es un bolso que pues eso, te dura toda la vida Y tus hijas pueden heredar Tus sobrinos, tus tal, o sea que al final es buena compra Prenda más barata que siga usando Es verdad que no lo uso todos los días ¿Vale? No es algo que use y que me veáis mucho Pero siempre que tengo alguna boda así en el norte Que sea en verano que necesites como una rebequita Uso esta chaqueta en plan estilo Chanel Que es de Primark y me costó 3 euros Y cada vez que me la pongo en plan Ay que mona, ¿de dónde es? Y la gente se cree que le voy a decir en plan Pues es de... yo que sé Y no, es que es de Primark Cada vez que me la pongo, trupe Mayor ganga que tengo en mi armario Bueno, pues seguramente sea esa también Pero tengo otra Que es una chaqueta de Ante, de Straybarius Recuerdo que costaba 80 euros Y dije, vale, pues no me van a gastar 80 euros esta chaqueta Tal, tampoco me apasiona O sea, me gustaba, pero no para 80 euros Entonces al mes volví a ir a Straybarius Y de repente la vi ahí, solita Y de sola Bueno, y me costó literalmente creo Que 30 euros Muy, muy, muy rebajada Estoy ordenando mientras os lo cuento Porque es que si lo voy dejando tirado Me voy de casa y no lo ordeno Entonces me he propuesto Que cada vez que me pruebe algo Tengo que cobrarlo Mayor pérdida de dinero Vale, pues eso lo he estado pensando antes de hacer el tag Y la verdad es que no tengo nada en plan Vaya pérdida de dinero, que p***a tal cual No me he gastado el dinero en algo que no me haya gustado mucho Ni que... O sea, es verdad que sí que a lo mejor me he comprado un jersey Que no he usado tanto luego Pero no me he gastado el dinero en plan Mierda, no me lo tenía que haber gastado tal Tres prendas favoritas del momento Una de las favoritas de ahora Es esta chaqueta de cuero Para... O sea, esta Falda, 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 falda Porque creo que la voy a usar un montón Me parece ideal Me cuesta bastante encontrar faldas que... Que me sienten bien o que... No las vea muy cutrecillas Así que esta cuando la he visto me ha encantado Una prenda que me apasiona Que es nueva en mi armario Es esta camisa De La Gam Que es de Inés Arroyo Y me apasiona La tela es impresionante Y luego, pues eso La forma que tiene Es blanca Lo que a mí me gusta O sea, que es como muy sencillita Entonces esa es una de mis prendas favoritas también Y luego la tercera prenda La tercera prenda es lo más sencillo del mundo Pero me la compré en plan Hace unas semanas En Trafaluk En Zara Y es una sudadera en plan gris jaspeada Que me la pongo mogollón Pero mogollón Y en plan ponerla con un choque Y unas botas altas en plan tal Queda muy bien Y creo que me costó en plan 22 también Y luego por último Prenda que te encante Y los demás odien Son estas deportivas Bueno, deportivas Las New Balance De Leopardo No lo entiendo A mí me encantan Y cada vez que me las pongo Mi hermana Varda ¿Qué haces? ¿Qué llevas? Y me la han anunciado Le gustan O sea que mi hermana Encina está conmigo Pero el resto de mi familia Dice No te pega nada ¿Qué haces con eso? Y es que a mí me gustan mucho No es que me gusten un poquito Es que me gustan mucho A ver, voy a ordenar bien María Cuéntate Esos son mis secretos del armario Y nada Ahora os voy a enseñar un poco Cómo he organizado Mi nuevo armario ¿Vale? Venga Vale, bueno Pues mi armario se entraría por aquí Y perdona que os reciba Con las presiones bajadas Pero es que no tengo Cortinas Y tampoco quiero pixelarlo Porque sería feo Empezamos Ahí arriba He colocado mis bolsos No van a ir ahí Porque me parece muy incómodo Porque tendría que estar En plan Poniéndome puntillas Para cogerlos Aquí he puesto Chaquetas Chaquetas militares Chaquetas de estas Que uso un montón Y lo he intentado Y lo he intentado colocar Así un poco por colores Los abrigos los he puesto Por ahí Porque no me cabían Ahí he puesto Algunos de mis zapatos En plan Pues a lo mejor deportivas Que no uso tanto Y tal Aquí en plan Camisas Lo he intentado también Colocar por colores Grises Blancos Marrones Verdecinos Negros Y de repente Otra blanca Pero bueno Lo he intentado No miréis las perchas Que son diferentes Porque a mí también Me pone muy nerviosa Pero tengo que ir a Ikea A comprar más perchas Aquí he puesto En plan Fulares que uso mucho Bueno aquí está Todo lo que tengo que hacer Aquí he puesto Gafas Gorros Y básicamente eso Y bueno En plan necesidades Así como de playa Y tal Aquí he puesto Pues en plan Camisetas Cosas de verano Aquí abajo En plan vestiditos Y bueno Estos pantalones Que no sabía Donde volarlos Aquí sí que hay Cosas de playa Todo esto es en plan Lo de verano En plan vestiditos Camisolas Más vestiditos de playa Cosas de mi amiga Eli Que les tengo que devolver Y aquí he puesto Pantalones Y alguna falda Por ahí En esta balda He puesto Los jerseys Principalmente Los de verano Así que no uso mucho Las gorras Y aquí los jerseys De invierno Que pues eso Que uso diariamente Por aquí detrás también He dejado bastantes en casa He hecho bastante limpieza Cosa que estoy muy orgullosa Y luego Esto tampoco va a ir aquí Pero son las faldas Esto lo que quiero Es colgarlo En alguna parte Que creo que ya tengo el sitio Pero esto Todo son faldas Por aquí abajo He puesto más zapatos Seguimos por el otro lado Bueno Esto es como Más vestiditos Y cosas de fiesta Ahí he puesto tacones Que suelo usar Para eventos Y tal Aquí los vestidos De fiesta Las cosas de lentejuela Y luego aquí He puesto cosas En plan vestiditos De verano Que me pongo mucho Por ejemplo Mi vestido favorito De la vida Que es este Y bueno Esta caja Es la caja De las facturas Para no perderlas Y mandárselos A mi gestor O aquí Ropa interior Un poquito rápido Aquí pijamas Aquí crop tops Y un pantalón De fiesta Y aquí cosas Papeles de la casa Y tal En este de aquí He puesto mis cosas De gimnasia Porque como las uso Un montón Aquí he puesto Pantales de gimnasia Y tops Y zapatillas De deporte Y tops Entonces aquí Tengo un hueco Así sin usar Y aquí creo que Voy a poner las baldas Para las faldas Y Ah Porque os he enseñado Que aquí debajo No os lo quería enseñar En realidad Tengo todos mis vaqueros Y pantalones Etcétera Entonces Pues yo creo que Los voy a colocar Ahí En plan Balda Balda Y ahí tengo más zapatos Ah Nos he enseñado Una parte muy buena Ese espejo Que es de Banak Importa Que me apasiona Y luego he organizado En plan Maquillaje En plan Que uso diaria O sea En plan Lo que más uso Rimmels Tal cual Brochas Crema Que me uso todos los días De noche Y bueno Cositas así Que suelo usar Mis colonias Y por aquí abajo He puesto cosas Que uso menos En plan Pues esos sombras Pintalabios Pintaguñas Y por aquí Colonias que no uso tanto Mis grandes Toallitas de granos Que me las seguís preguntando Y son estas Heridosis Bueno pues Básicamente Es eso chicos Estoy muy contenta Porque en mi anterior casa En casa de mis padres Mi cuarto Era el más pequeñito Entonces pues No me cabía nada No encontraba nunca nada Como que mi vida Estaba desorganizada Y por fin Cada vez que me levanto Y veo esto Porque este es el cuarto Que ya os lo enseñaré bien Y te digo Oh que maravilla Entonces pues eso Me he visto mucho más rápido Y todo es mucho mejor Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os prometo Que cuando la casa Este terminada Es a ver Ah no os he dicho De donde es la alfombra Es de Leroy Merlin Siempre que Que pensaba en mi casa Siempre he dicho Vale En mi casa Tiene que haber Una alfombra Kilim Y ahí está La vi en Leroy Merlin Y dije Es mía Básicamente eso Que si os ha gustado Le deis a like Que por favor Suscribáis Que no os suscribís Que yo no lo entiendo Os dejo aquí el link De lo de Gerlen Y que me votéis Por favor Porque todo el mundo Está votando A las otras bloggers Y a mi nadie me vota Entonces he dicho Pues lo voy a decir Mi canal de Youtube Y a lo mejor Mis seguidores me votan Bueno Que os quiero mucho Y que gracias por estar ahí Mua